Es que el amor es así Es que el amor es así, así, así Mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Cueca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper? Tu corazón de papel Cueca tu llanto y ven Yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar de alegría El tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Es que el amor es así Así, así, así Hoy debe llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer Y él se asedió a romper Tu corazón de papel Seca tu llanto y ven Yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar de alegría El tiempo pasó El tiempo pasó, pasó, pasó Mi herida sanó Y un día se fue Sin decirme Siquiera un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Te fuiste sin saber Que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel ¡Ay, quedamos!